hola amigos del canal por aquí con otro tutorial en este caso vamos a hacer el FRP de este dispositivo puede funcionar para A21S, para S20 normal, S20 plus, S20 5G, S20 ultra dependiendo del dispositivo que usted tenga de esos puede funcionar a la perfección si este dispositivo está dentro de la gama pues puede hacer el proceso aquí vean este voy a aceptar los términos ya me anclé previamente una red wifi y le doy siguiente es aquí donde ya me pide el pin patrón contraseña que tenía anteriormente o la cuenta Google ok como le digo lo voy a subir con el título de S20, S21, S21S para que usted pueda encontrar el método con la compatibilidad para los diferentes dispositivos y un título donde puede encontrar directo con el A21S ahí vamos a ver este el proceso que ahí nos estaba pidiendo el patrón ahora nos va a pedir lo que es la cuenta Google esperan unos cuantos segunditos ahí está no nos deja avanzar este dispositivo tiene última seguridad ok así que vamos a poner un modo flash porque es como lo va a reconocer la herramienta como lo ponemos en modo flash fácil vamos a apagar el dispositivo y vamos a conectarlo con presionando los tres botones o volumen abajo o volumen arriba y volumen abajo los dos al mismo tiempo pues dependiendo de qué modelo tenga usted en mi caso un A21S vamos a dar a la PC bien estoy en la PC y vamos a abrir nuestra chimera aquí está es la herramienta que vamos a ocupar y ya la tengo abierta y vamos a conectar el dispositivo lo apagamos totalmente volumen arriba y volumen abajo en el caso del A21S conecto el cable siendo apagado y va a entrar en modo flash aquí está vamos a presionar una vez hacia arriba voy a ponerlo en pantalla completa para que usted lo pueda ver aquí estaba entrar en esta pantalla damos una vez aquí para 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 que entre en modo flash y voy a pasar a esta pantalla y lo reconoce inmediatamente la herramienta aquí vamos a esperar unos cuantos segunditos y listo vean aquí hay muchas funciones vean muchas funciones la que nosotros vamos a ocupar es esta que dice chan of ev mod vamos a dar un clic y vamos a esperar no vale nos va a decir qué modelo queremos hacer ok y ahí vamos a seleccionar en el caso mío a 2 17 m ok si lo pide lo vamos a hacer aquí vamos a darle hi vamos a esperar que conecte unos cuantos segunditos por ahí ahí está vean ya lo puso en ese modo y perfecto vean ahí está nada complicado súper sencillo y vean las funciones que pueden hacer con el dispositivo ok vean todas las funciones que pueden hacer y aquí si en todo caso a usted no le sale de este modo simple y sencillamente puede darle aquí donde dice put repair ok y ya va a reiniciar el dispositivo de manera normal en mi caso aquí vean lo que necesito es frp vean otra pestaña aquí vamos a la otra pestaña y aquí vean las otras pestañas esta es la que yo necesito de quitar cuenta google pero para que ustedes vean que se pueden hacer en las otras pestañas se las enseña ok ahí está en mi caso necesito nada más el frp esta opción de aquí listo le da un clic aquí y ya va a empezar con el proceso va a ser un proceso bastante sencillo nada complicado y listo aquí en este caso este se reinicia nomás se hace frp vamos a darle hay por aquí bien amigos como aquí ustedes pueden ver se ha quedado como en boot loop ahí es que se ha quedado reiniciados en un puerto entonces si a ustedes sucede lo mismo va a ser algo muy sencillo no es nada complicado ni se preocupe ni nada va a lo que va a hacer es presionar volumen abajo y power para que reinicie o volumen arriba volumen abajo los dos al mismo tiempo en este caso vean a mí me pide que desconecte la batería pero no lo tengo abierto entonces vamos a presionar los tres al mismo tiempo o presionamos los dos dependiendo del modelo que usted está haciendo aquí vean yo estoy presionando los dos al mismo tiempo y sin ser así sigue pidiendo que desconecte la batería vamos a presionar los tres en mi caso como digo la 21 ese es un s-22 s-21 s-20 s-23 pues hágalo de diferente manera y yo voy a presionar los tres botones ok para que se reinicie y me quedo después solo presionando los dos cuando ya se desconecte ahí vean está reiniciando y ya entra en el mismo logo ya lo reconozco ven a mí en mi caso me quedo así y vamos a dar lo dice el firebot y para que ya inicie normal al inicio y vamos a esperar ah ah ¡Suscríbete! Y listo, ahí está iniciando el dispositivo, vamos a esperar Bien amigos, aquí el dispositivo ha iniciado, lo voy a poner a full pantalla y la detectó otra vez, normal la herramienta Vamos a irnos aquí Y ahí vean, ya aparece esa accesibilidad, vamos a iniciarlo Y ya les enseño que este, por aquí tiene, ya sería 50, incluso vamos a desactivar el wifi para que se pueda ver Vamos a desactivar por aquí y vamos a darle omitir ¿Ven? Ya me deja avanzar sin problema Lo hago así para hacerlo mucho más rápido porque si tiene wifi es mucho más lento porque descarga unas cosas y hace otras cosas Aquí déjenme avanzarlo Ahí está vean, vamos a irnos aquí a ajustes Vamos a bajar un poco acerca de información de software Y aquí vean, Android 12, 4.1, esto funciona en Android 13 también A2.17M Ok, ahí está A2.17M El modelo binario 10 Y el parche de seguridad 1 de septiembre del 2023 Ok, ahí está, súper funcional para que usted lo pueda optar por hacerlo Ok, aquí puede formatear el dispositivo Si se fijan en este caso a veces queda así como que un poquito medio loco se puede decir Pero es cuestión nada más de que lo puedan formatear Ok, aquí pueden irse a opciones de desarrollador Aquí es cerca de, número de compilación, no activa, vean, ya se activaron las opciones de desarrollador Eso quiere decir que ya es totalmente de ustedes Y aquí buscan opciones de desarrollador y ya lo pueden formatear Aquí vean, activa de operación USB, le damos a aceptar Vamos a darle para atrás y lo podemos formatear Ok, vamos aquí a administrador general Y ya lo formateamos, ok Aquí vamos a restablecer y restablecer valores para determinados de fábrica Ok, yo no lo de ahí porque si no se convierte un poquito más largo el video Aquí lo voy a reiniciar porque si fijaron los botones de abajo no aparecían Entonces, es cuestión nada más de reiniciarlo y ya estaría listo Vamos a esperar que inicie para que usted puede ver que los botones funcionan y todo Anda bien sin mayor problema Ahí está, vean Aquí ya arrancó, ya tiene los botones sin ningún tipo de problema Ahí está, listo, espero les sirva cualquier duda Siempre hacerlas ahora en el caja de comentarios Nos vemos en la próxima